Vamos a ver cómo modificar valores de una foto con Photoshop a partir de sus colores. Photoshop tiene una herramienta que es muy fácil de usar y muy potente para seleccionar una zona muy concreta basándose en los colores de una imagen. También se puede hacer por luz y sin necesidad de ningún plugin. Esto te lo enseñaré en otro vídeo. Hoy vamos a ver cómo hacerlo directamente con color. A partir de una muestra, él creará una selección que se podría convertir en una máscara y perfeccionarla, pero a partir de esa selección le puedo aplicar una capa de ajuste y modificar la curva, el tono, saturación, lo que me interese. Vamos a verlo aplicado en dos ejemplos. Uno en retrato y otro en una fotografía de producto. Vamos a ello. Tenemos esta fotografía de retrato y ahora quiero hacer una selección para modificar el valor del rojo del vestido y también afectará al pendiente. Vamos al menú superior, selección, indicamos gama de colores y aquí en seleccionar pulsamos en muestreados. Si no está seleccionada, seleccionamos la herramienta del cuentagotas y vamos a seleccionar un valor rojo. Si este valor rojo, aquí en la muestra, para ver exactamente lo que nos interesa, es interesante que en previsualizar selección estamos marcando máscara rápida, nos está mostrando en blanco la zona seleccionada, en negro la zona no seleccionada y en gris la zona que se les afecta pero menos. Si este valor no es correcto, puedo usar tolerancia para ir cerrando los valores que menos se parezcan a lo que yo he cogido de referencia. Vale, fíjate que a medida que voy bajando, la referencia de los rojos cada vez será más baja. A medida que voy subiendo, tiene más tonos, pero también tonos de piel rojizos, también los estará cogiendo. Vale, pues ahora por ejemplo, busco un valor que casi no coja nada que no sea el vestido. Si quiero añadir más valores de rojo, con el cuentagotas, con el símbolo más, puedo añadir otros valores, otros puntos, para asegurarme que todas las zonas del vestido que tienen rojo, queden ya seleccionadas. Una vez lo tengo seleccionado, le daré OK. También es muy importante que si yo quiero seleccionar todo menos el rojo, también lo puedo hacer, si es más práctico, selecciono el rojo y después pulso invertir. A veces es mucho más fácil no seleccionar lo que quiero, sino lo contrario, e invertirlo que ir directamente a lo que me gusta. Depende de si ese color de referencia es más general, más fácil de seleccionar o el contrario. Ahora que ya lo tengo todo, le digo OK y esto que ha creado, una selección simplemente. Esta selección la puedo convertir en una máscara o puedo trabajarla directamente. Si alguna zona no me interesa trabajarla, puedo quitarla incluso con la herramienta, por ejemplo, del lazo poligonal. Ahora, pulsando la tecla Alt, lo que hace es crear un cursor negativo. Selecciono generosamente toda la zona que no me interesa incluir y ahora esto ya queda excluido de la selección. Ya tengo el vestido seleccionado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Podría ir directamente a imagen ajustes y realizar algún ajuste directamente, pero esto sería edición destructiva porque atacaría la capa principal y eso no me interesa. O duplico la capa o mucho más fácil. Creo una capa de ajuste, en este caso de tono de saturación. Y fíjate que ahora, ¿qué ha hecho? Ha desaparecido la selección porque la ha convertido en una máscara. La máscara no deja de ser una selección, pero que puede guardar Photoshop. Y lo convierte en mapa de bits. Es decir, en una imagen que, igual que veíamos en la previsualización, todo lo que es blanco actúa o deja pasar y todo lo que es negro no deja pasar. Lo que sea gris dejará pasar en parte. Vale, pues esta máscara va asociada a una capa de ajuste. Esta capa de ajuste no está cambiando nada porque aún no la ha tocado, pero ahora vamos a cambiarle sus propiedades. Quiero, por ejemplo, que el rojo sea más intenso. Pues puedo aumentar la saturación. Quiero disminuirlo, la puedo disminuir. Quiero cambiarle el tono. Pues puedo cambiar el tono de color del vestido al tono que me interese. Y la luminosidad también lo puedo oscurecer o lo puedo aclarar. De forma que el vestido le dé una imagen más granate, más amarillenta, más la tonalidad que me interese. Por ejemplo, vamos a dejarle este granate más intenso. Por eso vamos a bajarlo un poco más. Todos estos ajustes que acabo de crear están en una capa independiente. Cualquier valor que no quede bien siempre se pueden modificar porque es una capa que no afecta a la imagen. Es una capa independiente. Vale, pues esta capa está modificando directamente el vestido. También podría trabajar sobre los tonos de piel para modificar el tono de piel. Primero seleccionamos la capa fondo porque si no haríamos la selección sobre la máscara y eso no nos interesa. Seleccionamos la capa fondo otra vez. Vamos a selección, gama de colores. Y volvemos a seleccionar con el cuentagotas la zona de piel. Vamos añadiendo, si es necesario, más zonas. Fíjate que me interesa que no quede nada en rojo porque eso me indicaría que esa zona no la está seleccionando. Una vez tengo toda la piel seleccionada, voy a jugar con la tolerancia. A medida que voy cerrando, voy ocultando otras zonas. Si me paso, estoy ocultando parte de la piel, con lo cual eso no me interesa. Vamos a dejar todo lo que es piel seleccionado y nada más. Damos a OK. Esto crea una selección. Y esta selección, al crear una capa de ajuste, cambiará esa propiedad. Vale, pues ahora, por ejemplo, podríamos cambiar también por equilibrio de color, por tono de saturación, por curva. En este caso vamos a equilibrio de color. Y ahora, en los tonos medios, por ejemplo, vamos a hacer la piel un poquito más amarillenta. Le pondremos un poquito más de rojo. Luego, vamos a las iluminaciones. Y aquí le pondremos, nada, un pelín menos de azul, o sea, un poquito más de amarillo. Un pelín de magenta. Y un pelín de cian. Este valor, en este caso, es muy suave. Pero cambia ligeramente el color de la piel. Si ahora quisiera crear una capa de curvas para modificar los valores de luz, creo la capa de curvas. Esta capa no tiene asociada ninguna máscara, por lo tanto no hay ninguna selección, no se limita a ninguna zona. Pero aquí sí que la tengo hecha. Pues lo que me interesa es aprovechar esta máscara, esta selección que ya he hecho, en la otra capa. Pulso la tecla Alt y arrastro la máscara a la otra capa. La reemplazo. Y ahora tengo dos capas con la misma máscara, con la misma selección. Con esta selección, esta máscara ya aplicada, ahora puedo crear una curva que afecte a la zona de la piel. Vale. Pues fíjate que estoy modificando los valores de la piel de una forma muy fácil. Si ahora me he pasado, me voy a Opacidad y busco la integración de este efecto para que encaje perfectamente con la imagen. Fíjate que los ajustes de la imagen los he cambiado muy rápida y fácilmente, sin hacer ninguna selección compleja, simplemente con el valor de color. Vamos ahora a Fotografía de Producto. Tengo un dispositivo, un Rager de disparo de flash, y quiero modificar, por ejemplo, la pantallita verde. El color y la luminosidad no me convence. Vale. Pues hacemos exactamente lo mismo. Selección Gama de Colores. Y ahora, con el cuenta gotas, voy a decirle la referencia que quiero seleccionar. Selecciono la pantallita. Vamos a jugar con la tolerancia. Vamos a añadir más tonos verdes, por si acaso, para asegurarnos de que toda la tonalidad de estos verdes queda seleccionada. Vale. Jugamos con la tolerancia. Incluso si me paso un poquito y cojo un poquito del texto, tampoco me preocupa. Vale. Ya tengo la selección hecha. Y ahora vamos a modificar en sí lo que es la saturación, el color, o sea, el tono, y algo la luminosidad. Por lo tanto, tengo una herramienta perfecta para hacer esto. ¿Cuál es? La herramienta de capa de ajuste de tono-saturación. La selecciono y como la selección que ya había hecho queda convertida en una máscara, ya se aplica solo a la zona de la pantalla. Quiero más luz. Aumento luminosidad. La saturación. Quiero aumentarla, quiero disminuirla, quiero cambiarle el color a la pantalla. Incluso, fíjate que podría cambiar a un color completamente azulado. Bueno, el color que necesite. Imagínate que tengo dos modelos de aparato, y uno es azul y el otro es verde. Pues, simplemente con esto podría cambiar el ajuste. Pero no solo la pantalla. En fotografía de producto es muy importante que el fondo blanco sea un blanco 100%. Y si yo voy a este fondo blanco, vamos a ver la información. Este blanco no es un 255. Fíjate en el RGB. Es un blanco que no es blanco. Vale, pues usando la misma herramienta puedo quemar ese blanco. Primer paso, siempre seleccionar la capa fondo, para no actuar sobre la máscara. Ahora vamos a selección, gama de colores. Y ahora, con el cuenta gotas, seleccionamos el fondo. Ya sea en la propia imagen o en la miniatura. Y a partir de aquí, si hace falta, hay zonas que son más oscuras o diferentes de valores, pues con el cuenta gotas, con el símbolo positivo, lo añadiría a la selección. Y después jugaría con la tolerancia para ver qué grado de selección, qué zonas que ya sean claritas, incluyo o no incluyo incluidas las sombras. Una vez encuentro este equilibrio, le doy a OK, crea una selección, y ahora vamos a crear una capa de ajuste que queme este blanco. La capa podríamos usar niveles o podríamos usar curvas, lo que quieras, lo que desea más práctico. Yo siempre prefiero trabajar con curvas. Ponemos un punto en la zona central, por ejemplo, y vamos a aumentar desplazando hacia arriba para dar más luminosidad y conseguir que este blanco ahora llegue a los 155. Si no llega, continuamos subiendo. Vamos a hacer que quede levantado sin pasarnos. Aún faltaría ligeramente, pero ya estaría por ahí. Vale, pues si quiero aumentarlo más todavía, aún lo iré aumentando hasta conseguir este 255. Ya ves que a partir de la herramienta de gama de colores, ajustar fotografías, si la característica principal de lo que quiero modificar es un color, pues es tremendamente fácil. En otro vídeo también te mostraré cómo hacer ajustes de luminosidad sin necesidad de hacer, usar ningún tipo de plugin para crear una selección por valores de luminosidad, que también es tremendamente fácil de hacer. Bien, espero que este vídeo te sea práctico. Si te gusta, dale al like, suscríbete al canal o sígueme en la escuela online fotoformación en fotoformación.com. Muchas gracias y hasta próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.